En el sexto mes del año se comercializaron unas 24.668 toneladas de la proteína roja para un valor de 92,9 millones de dólares, cifras que representan un incremento mensual del 25,7% en volumen y del 24,4% en ingresos de divisas. En el mes anterior se exportaron 19.616 toneladas por un valor de 74,1 millones de dólares, según datos del Servicio Veterinario Oficial. Representantes del sector industrial explicaron este masivo volumen de embarques a la buena operatividad impulsada por una buena demanda internacional. Se destaca en el sostenido flujo comercial con Chile y Brasil, primero y tercer mercado en importancia y la recuperación de los embarques a Rusia, segundo mayor comprador de carne nacional. Se estima que el mercado ruso sigue con firmes avances y experimentando mejorías semana a semana.